Un total de 300 soldados de la campaña militar y policial llegarán al sur de Córdoba, donde desplegarán acciones contundentes en contra de las organizaciones criminales que delinquen en la región para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona. El puesto de mando ha sido ubicado en Puerto Libertador y estará comandado por un teniente coronel que contará con la capacidad diferencial de la Fuerza Especiales Urbanas y Tropas de la Policía Militar, que apoyan a la Policía Nacional en labores de vigilancia y seguridad en los centros poblados. Asimismo, en los próximos días llegarán más de 500 soldados que serán desplegados para realizar permanentes operaciones militares en los municipios de Montelíbano, San José Duré y el municipio de La Partada.